¡Honduras! Distracciones en su máxima expresión se quedó el equipo colgado reclamando vean lo de Derby Carrillo en el fondo quiere ir a cortar lo que intenta en primer plano Anthony Lozano meter, filtrar la pelota y después le queda el rebote y en dos tiempos nos vuelve a hacer daño Honduras y todo viene de una jugada en la que te quedas pidiendo que la pelota abandona el rectángulo de juego, te quedas totalmente dormido y los hondureños con una pelota por derecha, nos han marcado el segundo, no lo puede creer Albe Roca, que distracción de equipo perdimos totalmente la concentración y se veía venir el segundo, Honduras estaba cerca, había retomado el mejor ritmo y repito esta Honduras ya no es la que enfrentamos sobre el cierre del año anterior el mejor ritmo el mejor ritmo Gracias por ver el video.